No, 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 eso es lo que, esa es la dificultad, que con lo que tengo, yo tengo que hacer las dos cosas, tengo que más, ahora porque no hemos medido, tenemos que dejar esas ocho guías, pero por lo menos tengo que eliminar un punto malo, si yo todos los años elimino un punto malo, en algún momento la planta va a recuperar la forma natural, no debería tener nada por arriba, pero esta planta tiene todo por arriba, entonces esto pasa, pero por qué, porque la forma de la planta, más allá de un desequilibrio, está mal, entonces la planta va a brotar a donde puede, y donde puede es, en la punta donde está más alto, y donde es en la punta donde está más alto, fuera de los espacios de zona cruz, por qué, porque dejé malos elementos, es decir, lo que hice un año no tiene sentido, sino la consecuencia de muchos años cometiendo errores de criterio, vamos a empezar por algún lado, porque si no, no nos vamos a quedar mirando la planta y no se puede, a ver, 8, imaginemos uno que dejamos, 4 cargadores y 4 cargadores, que cargadores podría llegar a dejar acá, eso dale, perfecto, corte, eso es más, ahí podrían ir dos cargadores tranquilamente, pero si ahí tenés uno o dos, te quedan dos más, o sea, no es tan difícil, dos y dos, sí. En ese caso, por ejemplo, vos no has dejado un pitón, por qué no has dejado ningún pitón, porque no lo tengo en realidad, no lo tengo, en ese caso, en Edeja, el elemento más cercano, a lo mejor no tuvo la opción, ya después vamos a analizar bien la distribución, pero ahora vamos a ir haciendo algo rápido, el tema es que a lo mejor no tenía la opción y dejó dos cargadores allá porque no tengo más opción, necesito dos cargadores más de este lado, venite de este lado, tengo que dejar 8 guías, ojo, para hacer la evaluación, el año pasado dejaron 8 guías de 11, quiero dejar 8 guías de 11 para hacer la medición, no, estoy simplemente tomando la madera, ¿qué querés cortar? Espera, espera, desincontame, ¿qué querés sacar? Bien, ¿cuál es tu nombre? Gerardo, Gerardo, eligió un buen cargador, perfecto, Acabamos de ver, ¿qué dijimos de pitones verticales que agravan el problema? Entre dejarlos y no dejarlos, no los dejo, este es el caso que agrava problemas por encima del alambre, en algún momento lo tengo que solucionar, entonces, directamente, si el pitón está vertical o va hacia adentro, ¿qué va a pasar? Me va a cubrir la cruz, si cubre la cruz no hay ingreso de luz y no hay ingreso de aire, si no hay ingreso de luz, las yemas dejan de formarse frutales, entonces empieza el ciclo del dicho y sigo produciendo más madera y más sombra, entonces en algún momento lo tengo que cortar, ¿cómo corto? Corto por los llanos, le hacemos caso al dicho y no dejamos pitones verticales ni mal ubicados porque enfeoran las formas, entonces, Gerardo, eso, sacalo. Mira, este está mejor, fíjate cómo está posicionado este, si bien está por encima del alambre, está mejor que este que se va para adentro y está mejor que este que va para arriba, este está horizontalizado y hacia afuera y te puede llegar a servir, pero a futuro, este está por encima del alambre, igual lo voy a tener que sacar. Este, en realidad es el pitón natural, entonces, deja este que me va a permitir volver acá y el resto trata de limpiarlo lo más que puedas. Y ahí ya tenemos tres cargadores de este lado, me está faltando uno. Bueno, esto, no sé cómo, se entiende que es un cabriete también la poda, ¿por qué? Porque cortar esto, esto cortarlo lo que más puedas, pero no tan al ras. Si yo corto al ras, es un corte que no tiene cuña, no tiene una cicatrización hacia adentro. Siempre que yo hago un corte, la cicatrización profundiza y hace la cuña, entonces, si yo hago esas cuñas sobre el bracero, lo que voy a hacer es, a futuro, impedir o disminuir la circulación de savia. Entonces, en ese caso, hago un corte con medio centímetro o un centímetro, que es un corte sucio, de modo tal que evito la formación de cuna. Gerardo, para, para, estamos pensando. Entonces, los cortes de tres centímetros de diámetro o mayores, tienen un periodo o tiempo de cicatrización lento, que favorecen la acumulación o la deposición de esporas de hongos de madera, por lo tanto, hay que pintarlos con látex, más un fujicidad general, como puede ser Captan, o puede ser Folpet, o puede ser Oxychloruro de Cove. Entonces, Gerardo me dejó este cargador, dejó un buen pitón, entonces la idea sería volver acá, teníamos dos cargadores allá sin pitón, y nos aceptamos un cargador más de este lado. ¿Podrías dejar dos cargadores más? Sí, dejá los dos. El tema es, fíjate, si vos pensás que esto como pitón puede funcionar, sí, eso como pitón puede funcionar, sí, entonces podés dejar un pitón bien ubicado acá, y dos cargadores más. Ese pitón que estamos dejando, si lo quieren ver, ese lo podrías haber dejado como cargador también. Pero tenés otro, bueno, está. Bueno, ahí, stop. ¿Por qué, Gerardo, has dejado un corte con una, dos, tres, cuatro yemas? El pitón, por definición, tiene dos yemas, y esto se trata del número de yemas, si no cuento, después me equivoco, y empiezan a fallar por excesos, las cantidades, las temas basales fallan, no brotan, ¿pero por qué? Porque en vez de dejar dos, deje cinco. ¿Por qué? Porque en la base, siempre en la base hay una, en este caso estamos dando una, dos, tres, cortada al segundo. Exactamente, perfecto. Entonces, de este lado ya tenemos cuatro cargadores, ¿qué pasa con esto que está en el medio? ¿Qué haces con esto? Sacalo directamente. Bueno. Pregunta, esto como bracero en el futuro puede llegar a servir, evidentemente acá he tenido algunos problemas, la mejor madera está en la punta, no sé, no sé si eso sirve, no sé si eso sirve. Entonces, vos acá dejaste un pitón, ¿qué es el pitón? ¿Puedo formar algo? Sí. ¿Sí? Ah, está viejo. Acá, ¿y esto? Esto. Está bien. Entonces, dejame acá un pitón y corta ahí. Simplemente para ver si de ahí puedo formar algo bien, por debajo del alambre. Secreto, los braceros se forman siempre por debajo del alambre, nunca se enrollan. ¿Para qué? Para obligar a la planta que no se vaya para arriba. Naturalmente se va a ir para arriba, va a buscar los puntos más altos. Es una liana, se va para arriba, 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 y produce madera una vez que se va para arriba. Que no se respetó la arregla del podo, tenemos que buscar otra forma de arreglarlo, y es lo que estamos haciendo en esta poda. Entonces, vos de este lado, dejaste más o menos las cuatro guías, ¿qué haces con esto? Que está en el medio. Sacarlo. El medio siempre libre, para que entre luz y aire. Entonces eso, borralo. Nunca, eso trata de sacarlo de modo tal que no te quede nada. Y ahora, tendrías que tratar de dejar dos guías de este lado, dos guías de este lado. Por ejemplo, esto lo podés llegar a dejar y ponele. No tenés muchas opciones más. ¿Podrías llegar a dejar esto? Ponele, que dejes esto. No es lo mejor, pero lo que yo quiero es que cortes esto. El tema es que si cortas esto, me voy a quedar con menor cantidad de guías. Cortalo. Voy a sacrificar un poco de producción y ese es el tema. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque eso siempre va a ser un problema. Entonces elimino el problema. ¿Qué pasa? Esto no lo puedo, no lo puedo, pero esperen, yo esto no lo puedo hacer en todas las plantas. Entonces tengo que definir un porcentaje para poder, es que tiene que haber una persona que lo controle. Y ustedes definen, bueno, voy a hacer una renovación por planta, pero en la planta que renuevo, él soluciona un problema. Un problema por planta por año, en seis años tenés todos los problemas resueltos. Pero si no empezás nunca, ¿qué es la observación? Posición de los pitones, están dejando, están evidentemente dejando pitones que hacen que pierdan la forma mal y están dejando pitones que no tiene sentido dejar. Entonces, lo que se debería utilizar para renovar, para recuperar, para volver, no está cumpliendo su función. No, 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 no.